Música El corazón, el lluvia, y en esta luz que se levanta Déjame ver, no lo voy, eres que a mí no te debes volar Música El reino y el mar, cada momento vamos a explorar Porque en el fuego de la oscuridad, solo deseos en tu palpinar Aún en la sala vamos a encontrar, es el lugar que nos ha soñado Porque tengo con felicidad, porque hoy es la gente de la vida Música El silencio solo escuchará, a nuestro sombra, nuestro respirar Música Empezar, cada día, cada sentido y no sabrá Música Y solo así, así será, cada revuelto y otra cosa Música 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 Solo deseo ser tu partida A ver, la salud vamos a llorar Segunda que nos hará soñar Soñar Ponte en el juego, con un destino Con un instante y una eternidad Y en el silencio solo escuchar A tu tensión, a tu tensión, a tu tensión ¡Gracias!